Fondos musicales Estos eran los fondos musicales de... Sonido Rolas Los estamos recordando con todo agrado La gente que conoció a Sonido Rolas Esa mente, él empezaba cuando empezaba un fondo musical Ponía ese número Y así empezaba Chucho En aquellos ayeres cuando alternábamos juntos Rolas Caribán Bueno, bonito es recordar Bueno, ya hemos escuchado el fondo musical Que precisamente Roberto Herrera Lo ponía a sus inicios Cuando ponía, pues como no El fondo musical Estamos recordando pues esta gran trayectoria Que hizo Sonido Rolas Yo empecé a alternar con él En 1972 Pesamente empecé a alternar con Sonido Rolas Y desde aquellos ayeres Pues nos llevamos muy bien Y tuvimos una historia De aventuras que para qué les platico Bueno, queremos un bien saludo por ahí Pesamente ya por ahí está Mi gran amigo Paquito La Banda del Bosque Daniel Vicente Como no Y Roger Vázquez Por ahí un saludo para ti Jesús Prado Saludos compadre Daniel Vicente Dice buenas noches por ahí Willy Y Gaby Arturito de Granjas México José Cruz Saludos Saludos desde La Cuchilla Ramos Villán Siempre con el río del Bajo Sonido Caribali Tomás Rosales Por ahí ya presentes Como no Pues ya está Los amigos de San Pablo Tultepec Tultepec Ah no Es aquí también de San Ah es San Pedro Tultepec Bueno Ya están por ahí presentes También queremos un bien saludo para Lino Flores Saludos para Este Diego Desde Las Calitas La Bella Bueno pues ya Está por ahí Por ahí Desde Las Calitas La Bella También por ahí para José Sonato Nieves Ya por ahí está presente Antonio LM Así que vamos a Saludos para Carlos Ramírez Saludos para El Niño Sin Amor Desde San Andrés Caltenco Bueno Hoy nos acompaña Este gran club de baile Mi gran amigo Paco Pacorro Estrellas de la Libertad Que bueno ya están bailando por aquí Y quiero recordar Todos los grandes temas Que mis compañeros también hicieron populares Como este tema que voy a presentar Uno de los temas que presentaba Sonido Rolas En esos bailes olvidables ¿Quién nos lo recuerda? Con ese tema Vamos a recordar el tema Que también tocaba Sonido Rolas Atlántico Los guabancó En aquella etapa grande de Sonido Sonido Rolas Vámonos para David Villagran Atlántico Como dice Venga Sabor Desde La Cuchilla Ramos Villagran Atlántico Tomás Rosales Ya presente San Pedro Tultepec Como dice Suena Luis Antonio Pérez Para El Lobo Ramos Villagran Carlos Ramírez Para Niños Sin Amor De San Andrés Caltengo Lino Flores Otro Salud Para Ese Coco Ese Coco Ahí está el tema Para Mateo Para Pichurris Ahí está Para Ordet Echándole sabor Mateo Suena Dízate Toda la familia Arsaza Venga Títulos Suena Títulos Suave Bajete La Ramos Dillán Denis Vámonos, para mi pequeña, Dania desde León, Guanajuato, Jorge González, el ciclo de niños, Kaiser, el famoso Strik. Muy bien, muy bien, muy bien. No, pues no presentamos otro cachito porque nada más sin regresar para que les presentemos toda la música. Lo bueno que tenemos club para bailar toda la noche. Bueno, voy a presentar otro de los grandes temas. Hoy estoy tratando de presentar los temas que pusimos ahí, precisamente Sonido Rolas, Sonido Carivalí, y como no, pues compaginando una historia. Este gran tema también lo tocaba por allá, precisamente en Santa Cecilia. Tuve la fortuna de tocar con Sonido Rolas, y precisamente en aquellos ayeres estas guarachas eran formidables. Los sones que hoy les voy a presentar. Todo el ambiente musical que alternamos juntos, y hoy me toca presentar este tema de Échale Salsita. Échale Salsita, uno de los grandes temas que presentaba también Roberto Herrera, Sonido Rolas. Vámonos, así empezaba.